Bella y sensual como rosa en primavera Es celestial como algo mágico Llega con sus amigas el baile Un movimiento sensacional Y como no para de mirar Que no me pude aguantar Y de repente me le pego, pego Y ella me atrapa en su fuego Consciente que es como un fuego Y me quiero quemar Y de repente me le pego Y la invito a bailar Déjame recorrer tu cuerpo Y hacete mía, mujer De ti estoy sediento Voy a enloquecer Mami, yo quiero todo Escucha, bebé Pero no quiero límite ni timidez Llega con sus amigas el baile Un movimiento sensacional Y como no para de mirarme Y como no para de mirarme No me pude aguantar No muere como tú ninguna Porque bailar contigo Es sacarse una fortuna Me convierto en tu preso Pero eres la que me guía en el proceso Y me provoca cuando baila, baila, baila Y de repente me le pego, pego Y ella me atrapa en su fuego Consciente que es como un fuego Y me quiero quemar Y de repente me le pego Y la invito a bailar Vamos a bailar, comarda Mira que la noche es tuya, baby Andamos rico y sin miedo Y a mí me encanta tu timidez Y tus amigas mirando Como tú te mueves conmigo La adrenalina aumentando Me encanta lo prohibido Bella y sensual Como rosa en primavera Y es celestial Como algo mágico Llega con sus amigas el baile Un movimiento sensacional Y como no para de mirarme No me pude aguantar Y de repente me le pego, pego Y ella me atrapa en su fuego Consciente que es como un fuego Y me quiero quemar Y de repente me le pego Y la invito a bailar Déjame recorrer tu cuerpo Y hacete mi amor ver De ti estoy sediento Voy a enloquecer Mami, yo quiero todo Escucha, baby Pero no quiero límite Ni timidez Y tus amigas mirando Como tú te mueves conmigo La adrenalina aumentando Me encanta lo prohibido RANDUCO EL DEL Mucho money, mami Mucho money Subtitulado por Jnkoil